Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En la cuarta y última balota, el número 8, 19-98. 19-98 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 28 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche.